Este fin de semana la organización Techo saldrá a pedirle apoyo a todos los tucumanos. El 3, 4 y 5 de mayo vamos a realizar por cuarta vez acá en Tucumán la colecta nacional que la hacemos en todas las provincias donde estamos presentes en Argentina, donde Techo está presente y trabajando. Salimos a las calles a recaudar fondos para poder seguir trabajando en las comunidades donde estamos presentes, poder financiar los proyectos que llevamos adelante y también como un acto de denuncia para poder contarle a la gente como la realidad en la que viven un montón de familias acá en Tucumán, en los 203 barrios populares de la provincia. ¿Cómo se vive acá? Acá en Tucumán, en toda la provincia hay 203 asentamientos que nosotros consideramos una problemática estructural porque tienen un promedio de 25 años de antigüedad estos barrios donde las familias no acceden a los servicios básicos como la luz, el agua, las cloacas. Muchos de estos barrios no tienen acceso a infraestructura a un hábitat adecuado, calles que aseguren que no se embarren cada vez que llueve, como el acceso a los colectivos para que los chicos puedan ir al colegio y demás, que eso afecta al día a día y a la vida cotidiana de cada persona. ¿Cómo los vamos a identificar y en qué lugares van a estar ustedes este fin de semana? Así es, este fin de semana vamos a estar acá en Capital, en Llorabuena, Concepción y Tafí Viejo. Acá en Capital vamos a estar en la Plaza Independencia, en La Urquiza y en Las Gemelas, en Llorabuena en el Shopping Plaza Open, en la Rotonda Perón, en Recorcholis y en Cristo, en Concepción en la Plaza Mitre y en Tafí Viejo en la Avenida Len principal. Vamos a estar con Pecheras y Algancías y lo que esperamos es que la gente se pueda sumar a colaborar con lo que tenga para que nosotros podamos seguir trabajando a lo largo del año. ¿Ese aporte en qué se va a utilizar? Ese aporte se va a ver concretamente en la construcción de viviendas en junio que vamos a estar construyendo en Hipólito y Tafí Viejo y después en distintos proyectos de infraestructura comunitaria como veredas, alumbrado, nombres para las calles de los distintos barrios donde estamos trabajando. Actualmente estamos presentes en Francisco I, acá en la Capital, Ampliación Alejandra Heredia, Hipólito y Tafí Viejo y el mes que viene y vamos a empezar a trabajar en un nuevo barrio en Cherva Buena.